Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a preparar unas lentejas. Las lentejas no van a ir con nada de grasa. Este, para las personas que no pueden comer grasa, pero quieren comer lentejas. Hay veces que quieren comer lentejas así parecidas como las guisadas, pero pues no pueden porque tienen que llevar grasa para guisar el jitomate y la cebolla y el ajo. Este, las lentejas que voy a preparar ahorita no van a llevar nada de carnes frías, por lo mismo para que no tengan grasa. Entonces, este, pues este video se trata de que no va a llevar nada grasa. Este, ya tengo aquí una taza y media de lentejas. Ya están limpias, escogiditas, que no le vaya a salir alguna basurita o algo. Ahorita las vamos a lavar para ponerlas a cocer. Y también tengo aquí para ponerle dos zanahorias, la mitad de un chayote. Tengo también una calabacita. Tengo también cilantro y también tengo dos jitomates, un pedazo de cebolla y un diente y medio de ajo y la sal. Y bueno, ya tengo en la estufa una olla con agua hirviendo para poner a cocer las lentejas. Bueno, aquí ya tengo el agua hirviendo. Le voy a exprimir los ajos o nada más quebrados. Se los pueden echar así nada más quebrados o bien picaditos. Vamos a sacarle el ajo que quedó aquí con las manos muy limpias. y así. Entonces ahora sí vamos a ponerle sal. y le vamos a vaciar las lentejas. Entonces este vamos a dejar a que las lentejas se empiecen a cocer y luego ya después le vamos a agregar lo que son las verduras. Ahorita vamos a picar las verduras y luego por último le vamos a poner el jitomate y la cebolla. Bueno, primero vamos a pelar las zanahorias. Luego vamos a pelar el chayote. Yo le voy a quitarlo de en medio. Si ustedes no se lo quieren quitar, no se lo quiten. A mí sí me gusta quitárselo y vamos a pelar el chayote también. Vamos a empezar a picar ahora el chayote en cuadros pequeños. Así de esta manera. Luego la calabacita también en cuadros pequeños. Así. Luego la zanahoria también en cuadros pequeños. Y así la zanahoria. Bueno, que creen que tenía ahí un elote y se lo voy a poner también. Si ustedes no le quieren poner el elote, nada más pongan en las verduras que les mostré primero. Y bueno, vamos a rebanarle los granitos. Así se los vamos a ir rebanando. Y si no, pónganle una lata. Miren, yo ya hice un tiradero, pero como todo aquí a mi alrededor está todo muy limpiecito, entonces sí los voy a levantar. Seguimos con la cebolla. Y luego con el jitomate. Y bueno, nada más esperamos a que estén las lentejas y para vaciarle todo lo que tenemos aquí. Bueno, pues las lentejas ya casi ya están cocidas, miren. No están que digamos así como para ya blandas, blandas. Pero ya se puede sentir que ya van a empezar a ablandarse. Entonces vamos a agregarle ya el elote. Yo las dejé por media hora. Quedaron 30 minutos. Vamos a dejarle el elote. Vamos a ponerle las verduras. Y verán qué rica va a quedar esta sopita de verduras. De lentejas, disculpen. Esta sopita de lentejas y sin grasa. Y van a saber muy sabrosas, verán que sí. Y le vamos a agregar el jitomate y la cebolla. Así. Voy a esperar un poquito a que hierva por unos dos minutos. Para que se le baje un poquito el agua. Y luego le voy a poner el jitomate poquito que me quedó. Ahora sí. Ay, disculpen ustedes. Debí de haberla hecho en una olla más grande. Para que me cupiera bien. Le vamos a poner el cilantro. Nada más va a dejar hervir unos dos minutitos más. Para que se le secara un poquito más el agua. Pero ya, miren. Entonces vamos a esperar. Que hierva por otros cuatro o cinco minutos. Para que ya esté lista esta sopita de lentejas. Y verán que rica nos va a quedar. La voy a probar de sal. Le falta un poquito. Y ahorita le voy a poner un poquito más de sal. Y ya está listo. Si ustedes pueden agregarle consomé de pollo. O pueden comer consomé de pollo. Le pueden agregar aquí una cucharadita y media de consomé de pollo. Y si no. Pues así con la pura salecita. Y verán que rica les va a quedar. Vamos a esperar a que estén listas. Y ya para probar a ver que tal nos quedaron. Bueno, pues esta sopita de lentejas. Miren, ya está lista. Ahora pues vamos a servir para probar. Pero están muy sabrosas. Miren. Miren nada más que ricas están. Y miren, sin nada de grasa. Muy saludables con su verdura. Su jitomatito. Su cebolla. Y tienen un rico sabor. No creen que están desabridas ni nada. No, están bien sabrosas. Vamos a probar. Vamos a probar. Están bien ricas. Verán que les van a gustar mucho cuando ustedes las preparen. Si ustedes le quieren agregar algo más. Adelante lo pueden hacer. Al fin que cada uno de nosotros. Yo los comemos a gusto de nosotros. Pero yo solamente pues les comparto mis recetas. Y se las comparto con mucho gusto. Y así es como yo las hago. Miren. Para los que no quieren comer lentejas. Con grasa. Ni nada de carnes frías. Entonces esta es una manera muy saludable de comer lentejas. Y que estén ricas también y con sabor. Quedan bien sabrosas. Pero de todo lo contrario. Si quisieran con las carnes frías. Pues nada más. Primero este. Se pone a dorar el tocino. Con el chorizo. Y luego se le pone el jamón. También salchichas. Ponen. Le ponen cebolla. Jitomate. Jitomate. Guisar. Junto con todas las carnes frías. Y luego una vez que ya estén las lentejas cocidas. Le vaciamos. Este. Ya sea las carnes frías. Y todo el guisado a las lentejas. O las lentejas al guisado. Y también pues quedan bien sabrosas. Si quedan muy sabrosas. Pero la verdad. Este. Pues si llevan mucha grasa. Entonces. Pues debido más que nada. Al tocino. Y al chorizo. Y así. Miren. Es una manera de comer una sopita de verduras más saludable. Y bueno. Es todo. Nos miramos hasta el próximo video. Y muchas gracias por acompañarme. Gracias por su tiempo. No se olviden de suscribirse. De darle like. Y de compartir. Muchísimas gracias. Así quedaron nuestra sopa de lentejas. Hasta luego.